Hoy un día histórico, un día de gala, de lujo aquí y estamos por festejar la graduación de los alumnos de la Cámara de Comercio de Pomona. Una graduación donde van ellos a recibir la finalización de administración de empresas. Así que vamos a entrevistar a muchos de los alumnos empresarios ya y a los maestros, a Minerva más adelante. Así que vamos a ver qué nos dicen y cuáles son las experiencias que ellos nos están contando, cómo vivieron y cuánto tiempo recibieron estas clases. Así que acompáñenme desde la ciudad de Pomona, aquí desde la Cámara de Comercio de Pomona, por supuesto, de nuestra gran amiga Minerva. Seguimos en la rutina, ellos están concentrados, ellos no ven la hora que esto empiece. Vamos a ver si nos encontramos con uno de los alumnos aquí. Y aquí vamos a perseguir. Vamos a empezar de izquierda a derecha por aquí a ver con quién tenemos el gusto. Aquí la señorita de azul. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Mira, acompáñame por acá. Venche por acá. La Cámara, vamos a ver qué tanto han aprendido porque esto es de administración de empresas y cómo dominar el público, cómo llevar sus negocios. ¿Con quién tenemos el gusto? Estela García. Estela García. Cuéntame, eres estudiante, vas a graduar, vas a recibir tu... Cuéntame un poquito de la historia. Sí, ahorita estamos aquí reunidos. Es ya nuestra graduación de 10 semanas del curso. Y pues sí, ¿verdad? Es para empezar un nuevo negocio, comenzar un nuevo negocio. ¿En este momento tienes negocio? En este momento no, pero ya salí con mi plan de negocio, ya con todo para empezarlo ahora sí. Como dirían en la escuela de maquillaje, el antes y el después. Antes, ¿cuál es la diferencia que notabas tú? La información. Algunas veces tenemos la información errónea, porque escuchamos, porque nos dicen, pero ya cuando tenemos la información de las personas correctas, entonces nos damos cuenta que a veces es más fácil de lo que creemos. Y pues, ¿verdad? Nuestros sueños están más al alcance de nosotros mismos. ¿Tu nombre? Estela. Estela. Estela, el día de hoy está diciendo, está confirmando algo que siempre los grandes motivadores dicen, cuando vas a hacer una empresa, edúcate primero. Que tus emociones no te digan, voy a ser el sabio. Simplemente, hoy tú estás más segura de los pasos a seguir al tener una empresa. Así es. ¿La recomendarías? Claro que sí, 100%. 100%. Así que nosotros vamos a seguir entrevistando, vamos a encontrar a la maestra allá por ahí, vía Silvia, una gran colega, una gran empresaria también. Y es bonito cuando nos reunimos los colegas, cuando los medios se reúnen y también estamos haciendo presente aquí. Y diciendo, mira, qué bonito lo que... ¿Cuántas semanas fueron? Diez semanas. Diez semanas. Diez semanas. Así que nosotros vamos a continuar. Mucho gusto y encantadísimo. Y por aquí vamos a seguir viendo también a tus amigas aquí. Vamos a ver aquí si vieron un curso de... Administración de Empresas. Administración de Empresas. ¿Con quién tenemos el gusto? Susana Cabello. Susana Cabello. Susana Cabello, cuéntame cómo, qué tal te pareció el programa, qué tal te pareció el curso. Bueno, yo lo había tomado ya en inglés, entonces ya tengo una idea y ahora que está en español, pues ya es mucho mejor, es mucho más entendible. Claro, con razón tu cara se me hacía conocido y decía, yo te he visto, yo te he visto. Así que, claro. Así que ya sabes, ¿recomendarías este programa? Nos recomendaría con algunos... Cambios, por supuesto, ¿no? Porque siempre todos, hacer entender a toditos, siempre tenemos nuestros ideales. Así que ya sabes, nosotros estamos aquí reportando desde la Cámara de Comercio de Pomona. Así que aquí le quieren mandar un saludo ya que nos están viendo. A todas las personas que tengan un deseo de ser sus propios jefes, tener su propio negocio, le quieren mandar un saludo a las mamás que no tienen pareja, que son mamás solteras, que pueden luchar y pueden venir a estas clases y van a tener un panorama más extensivo de su futuro, cómo planear un futuro con un negocio propio. Así que ya sabes, nosotros vamos a seguir entrevistando. Muchas gracias. Cuídate, hoy estamos de lujo, hoy estamos de gala, hoy estamos festejando y transmitiendo un evento muy bonito, merecido de muchas personas. Es la graduación de las personas administradoras. Bueno, qué mejor que Silvia nos va a explicar aquí cómo es que es esta graduación. Silvia, encantado de tenerte. Gracias. Hemos estado por 10 semanas trabajando en la gran Academia de Administración de Empresas, dada aquí por la Cámara de Comercio Hispana de Pomona, por primera vez en español. Y ha sido todo un éxito. Las personas que han recibido este entrenamiento han estado todo el tiempo bien atentos, con muchas preguntas, muy interesados para crecer su negocio. Cuéntame, ¿cómo es que nació esta idea? ¿Cómo es que se realizó esto? En realidad, esta fue una idea de Minerva, que es la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Pomona. Minerva vio la necesidad de que hay muchos programas para empresarios o pequeños empresarios en inglés, pero en español vio ella que no había nada y entonces se comunicó con nosotros para ver cómo encontramos la manera de comenzar este trayecto, de enseñar a nuestra gente inmigrante a hacer sus negocios. Claro, porque como Minerva es una persona, saludo Minerva, más adelante vamos a hablar, a una buena entrevista. Ella como siempre, ahí despierta y lista, porque nos van, no a marginar, porque no nos marginan, simplemente a veces nos olvidan. Entonces, cuando nos olvidan, es verdad, cuando alguien nos está olvidando, tenemos que decir, hello, aquí estoy. Y eso creo que fue exactamente lo que hizo Minerva. Aquí estamos. Exactamente, sí, es lo que pasó y que bueno, siempre se necesita una persona como ella que ponga atención a esos detalles para que si ella ve la necesidad o alguien más ve una necesidad en nuestra comunidad, pueda poner acción y sacar algo como esto adelante. Claro, porque en cuestión de negocios y en cuestión de administraciones hay que ver muchos detalles y hay que asesorarnos y educarnos como nosotros decimos la palabra correcta y no siempre la persona que está al lado nos puede educar debido a como nosotros necesitamos y por eso hicieron estos programas, ok, que duraron ¿cuánto? Diez semanas. Diez semanas, así que ya saben, ¿van a volver a hacer otro programa, Silvia o no? Bueno, tenemos pensado hacerlo otra vez el próximo año porque sí fue muy efectivo, muy bueno. También le vamos a enseñar ahí, nos vamos a dar al programa para que no se ande cruzando, son cosas que pesan. Nosotros ya sabemos, nosotros ya saben, en la Cámara de Comercio de Pomona pueden recibir mayor información. ¿A dónde, Silvia? En la Cámara de Comercio de Pomona. Con Minerva, así que ya saben, más adelante la vamos a entrevistar, nosotros vamos a seguir viendo este lindo espectáculo que está haciendo y muy bonito, muy bonito porque gente que se gradúa, Minerva le ha hecho una recepción de lujo, muy bonito, estamos viendo. Sí. Así que vamos a ver si me encuentro por ahí a Minerva, a Cecilia, a Delila, que por ahí anda, que también fue una de las maestras también. Así que ya saben, nosotros continuamos aquí desde la ciudad de Pomona. Bonito, como estábamos platicando, seguimos aquí platicando con las personas que participaron y dieron las clases aquí en este programa de administración de empresas. Precisamente hace un momento estábamos hablando con Silvia y tocamos el nombre de Delila. Delila, aquí la tenemos, gustazo de tenerte acá con nosotros. Gracias. Cuéntanos cómo nace este proyecto. Mira, es una inspiración que viene de los programas que teníamos en el NLBWA IE, porque se ofrecían clases para los comerciantes que se estaban iniciando, pero en inglés. Y cuando averiguamos las clases de español, resulta que las ofrecen, pero las ofrecen traducidas. Entonces, cuando Minerva, que es la presidenta de esta cámara, escuchó eso, dijo, no, 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 yo quiero algo para mi gente. Entonces, consultó con nosotros, platicamos, nos pusimos de acuerdo y creamos un programa en donde el comerciante pequeño puede tomar en cuenta su conocimiento de su cultura, puede tratar de ver cómo eso hace juego con la cultura americana, pero lo más importante es que les ayudamos a hacer el enlace. Esto es lo que yo quiero, así es como me gustaría que funcione, pero esto es lo que tengo que hacer para que funcione en los Estados Unidos. Así que es, tiene sensibilidad con la cultura, tiene, viene valorando el conocimiento que ya tiene nuestra gente y las ganas que tienen, ese entusiasmo. Entonces, ha sido en cierta forma individualizado para las personas que están en nuestro programa y ha sido algo hermosísimo porque hemos ido creciendo todos paso a pasito. ¿Cómo resumimos lo que Delilah acaba de decir algo? Porque es muy importante y bien claro, como dirían en el pueblo más claro no canta el gallo. Pero, mejor dicho, una forma, una manera, porque penosamente yo no pude estar en el programa, porque estuve ocupado, ahorita que me lo estás narrando, llego al resumen y veo que es un resumen y eso me ha pasado a mí también porque a veces vemos, ¿sabes qué? Mira, tengo una empresa, tengo este proyecto, tengo, pero comenzamos a dialogar con la persona equivocada y ahí es donde comienza, siento yo, porque lo que te estoy escuchando, digo, eso es lo que uno siempre necesita, ir con las personas correctas, con el grupo correcto para que nos podamos asesorar, porque es muy importante el intercambio de uno con la otra persona, siento yo, y personas como ustedes que también están preparadas de compartir cómo se lleva el proceso basado en las posiciones que ustedes tienen, me imagino que eso es el problema. Mira, te doy un ejemplo así, facilísimo. En inglés, la forma que introducen en el negocio muchos de los negociantes es con lo que se conoce como el elevator speech. Es una frase pequeña que te dice del negocio. Entonces, cuando estábamos nosotros trabajando en el elevator speech, de repente se dijo que era un discurso en el elevador, pero eso no tiene ningún sentido para nosotros los latinos. Claro, en el elevador vamos mudo siempre. Pues sí, en inglés tiene mucho sentido, tiene mucho significado, pero para nuestra cultura, en realidad, nada. Entonces, pensando, pensando, luego le dije yo a Silvia, mira, yo creo que lo que es, es más bien una frase de introducción del negocio. Entonces, no es solamente de traducir, es de hacerlo de tal manera que tiene sentido. Entonces, ahí está la diferencia, que lo que nosotros tratamos de hacer es presentar la información de tal manera que tuviera sentido para nuestra gente que habla español, que tiene conocimiento de negocios, pero en el mundo del español. Claro, claro. Un diálogo es la conexión de dos personas, porque si no sería un monólogo. Y eso es exactamente cuando se hace cuando no estamos entendiendo. Estamos escuchando, pero estamos estacionados exactamente en un monólogo. Así que diálogo es conexión de dos personas que nos estamos entendiendo así como estamos ahorita. Mira, qué bonito, recomendarías todo este programa. Oye, ¿por qué tiempo fue? Fueron ocho semanas. Teníamos planeado que fueran seis, pero se tuvieron que aumentar porque hubo la necesidad. Se enviciaron. O no, y al final del día, ¿sabes qué? Resultó muy bonito. De verdad, esto ha sido más halagador y me ha enriquecido a mí más de cualquier regalo, de cualquier conocimiento que nuestra gente se lleve. Yo creo que la que va ganando aquí soy yo, porque he ganado muchas amistades, he ganado mucho conocimiento y más que nada, satisfacción. Claro, porque me imagino de Lila que, miren, empezaron personas que por primera vez se ven y termina un gran equipo. Eso prueba el aprendizaje y a lo que vinieron. O sea, vino uno y salieron un montón. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Así que ya sabemos si usted quiere ser parte de esta historia el próximo año o no sé cuándo lo van a hacer. Comuníquese con él. Y probablemente en unos seis meses. Manténgase en contacto con la Cámara de Comercio de Pomona. De Pomona. Así que más adelante vamos a entrevistar a Minerva, que le fascina hablar en el micrófono. Así que gracias, de Lila. Muchas gracias. Váyase, váyase, váyase. Ok. Por fin, por fin, mira, aquí ya llegó Minerva y le vimos el moño que pasó. Ese fue el moño de Minerva. Ahorita ya anda ella como siempre en el corre, corre. Oye, Minerva, bueno, ya hemos entrevistado ya a las personas que han participado. Pero cuéntanos más sobre lo que está pasando hoy. Claro que sí, Carlos. Hoy es la graduación de después de diez semanas de esfuerzo de trabajo. Finalmente hoy es la graduación de los alumnos y están aquí en compañía de toda su familia para recibir el certificado de su negocio. La pregunta que se la vengo haciendo a todos. ¿Cómo es que te nace esta idea? Mira, originalmente hay las clases con Latina Business Women Association en inglés, pero desafortunadamente nuestra gente, algunos no hablan inglés. Entonces se vio la necesidad de crear este único programa. Lo puedo decir único porque puedo decir que alrededor no hay ninguna cámara que le esté ofreciendo. Gracias a Adelila y a Silvia Guardado que nos ayudaron bastante. Qué bueno, qué bonito. Bueno, dime, ¿esto va a suceder cada qué tiempo? Cada año. Es bastante esfuerzo, bastante trabajo. Donamos nuestro tiempo. Entonces queremos descansar un poquito para volver a retomar fuerzas. Claro, porque me imagino que es algo porque tienen que preparar todo. Este programa duró ¿cuánto tiempo? Diez semanas. Diez semanas. Así que, ¿y la gente que quiere seguir y cómo se puede comunicar contigo? Claro que sí. Pueden hablar al 909-636-9918 o pueden encontrarnos en las redes sociales. Cámara de Comercio Hispana de Pomona.com Para recibir más información y poderse asesorar y recibir esa información que siempre Minerva está ahí lista y es más, dispuesta. Un saludo para toda esa gente, Minerva. Los saludos a todos. Dios los bendiga y síganos apoyando. Gracias. Gracias.